Estructuras repetitivas se utilizan cuando se necesita que una instrucción o un conjunto de instrucciones se ejecuten un cierto número de veces determinado o hasta que se cumpla una condición. Scratch ofrece tres variantes de estructuras repetitivas. Si vamos a la categoría de control, podemos observar que se encuentra la estructura repetir, la estructura por siempre y la estructura repetir hasta que. En este programa ya tenemos tres objetos colocados para probar las diferencias de cada una de estas estructuras. Tiro estos códigos que no los voy a utilizar por ahora y me voy a programar el murciélago. Me pongo en el murciélago y ya tengo el conjunto de instrucciones que quiero que se repita para generar una pequeña animación que va a estar presente cuando se presione la banderita verde y se va a detener únicamente cuando se presione el botón detener. Para esto necesito el evento que dispare estas instrucciones que va a ser al presionar banderita verde. Y de la categoría control voy a utilizar la estructura repetitiva que me sirve para cumplir este objetivo, que esté siempre activa. Entonces tomo por siempre, lo pego al evento y coloco las instrucciones dentro del bloque de por siempre, las instrucciones que quiero que se repitan hasta que se detenga el programa. Pruebo bloque solamente, presionando clic sobre el bloque ejecuto solamente este programa asociado a este objeto. Siempre, siempre está y se va a detener cuando se presione el stop. Ahora voy a la bailarina. La bailarina ya tiene un conjunto de instrucciones que quiero que se repitan cuando se presione la bandera verde, pero quiero que se repita únicamente dos veces. Coloco el evento al presionar banderita verde. De la categoría control tomo repetir. Cambio el número de veces por dos, solamente quiero dos veces que repita este conjunto de instrucciones que pongo dentro de la estructura. Lo pruebo. Entonces la bailarina hace sus pasos dos veces y para. Pueden observar que yo al presionar clic sobre el bloque, este bloque de programación se ejecuta solamente este bloque y no estoy ejecutando todos. Si yo presiono este, esta bandera va, se van a ejecutar el código del murciélago y el de la bailarina juntos. Esto es bueno saberlo para poder probar programas por separado. Voy a la mariposa ahora. Tengo el conjunto de instrucciones que quiero que se repita, pero estas instrucciones se van a repetir hasta que se haga clic sobre el objeto. Veamos cómo funciona. Genero el evento al presionar banderita verde. Voy a buscar de la categoría control repetir hasta que. Repetir hasta que se cumpla una condición. Esta condición es que el mouse esté apretado. Esta acción la detecta un sensor. Estoy en la categoría de sensores y tomo esta condición que pregunta si está el ratón presionado. Coloco las instrucciones que quiero que se repita dentro del bloque y lo pruebo. La mariposa está volando, volando. Si yo hago clic sobre la mariposa, esta se detiene. Ese es el funcionamiento y las diferencias de las tres estructuras repetitivas. Ejecuto el código completo. La mariposa se detuvo. El murciélago sigue volando. Y la bailarina repitió solamente dos veces sus pasos de baile. Y la pane al menos del bloque y lo pruebo.